En el mes de octubre, mira, ayer estuvimos consultando la posibilidad de que también se abran las fronteras de nuestro país, pero para el ingreso de extranjeros. Ustedes saben que hay avances y hay algunos corredores seguros, como es el caso del corredor en la provincia de Mendoza, que de todas maneras todavía vuelos internacionales no están recibiendo porque están terminando de acomodar toda la situación. Pero en algún momento, y se estima, va a ser en el último trimestre de este año, se va a habilitar también el ingreso de turistas internacionales. Eso sería para ir a Chile. Para ir a Chile, ahora, la situación también, o en este caso dependemos también de las decisiones que pueden llegar a tomar en el vecino país, porque de nada sirve, en este caso, para aquellos que quieran ir a Chile, ¿no? De nada sirve una apertura de nuestro país si en Chile también se encuentran cerrados. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Pero si acá el problema no es que te vayas. Claro, pero también... Si Chile habilita, bueno, tendrá una decisión de los argentinos de cruzar e irse y... Lo pienso también por los chilenos que puedan llegar a venir a nuestra provincia. Esa es otra cosa, ¿no? Eso ya depende de... Para que se genere ese flujo y ese intercambio. Ahí ya depende de Argentina. Sí, efectivamente. Pero la otra parte es, bueno, por ahí, si se habilita y vos te querés ir a Chile, vas a tener esa alternativa. Dicen que tendrías que pausar una cuarentena también. Todavía no está definido. La fecha no está completamente definida, ni tampoco la modalidad. Porque puede llegar a ser también con un PCR negativo, puede llegar a ser el carnet de vacunación completo. Todo esto también se está definiendo en nuestro país. Claro. A ver, son cuestiones que van a depender del protocolo que se defina de un lado y del otro y que esté relacionado directamente con la situación epidemiológica. La provincia de Mendoza lo desea. Digo, el gobierno de Mendoza ha sido reiterativo en esto, ¿no? Lo ha pedido muchas veces, muchas veces. Y nosotros queríamos compartir con ustedes la palabra de Enrique París, que es el ministro de Salud del vecino país, quien ayer daba cuenta de una situación epidemiológica muy buena en Chile. Y obviamente todo esto va a depender de cómo siga avanzando. Pero de todas maneras ellos dicen que en el mes de octubre ya tendríamos una fecha concreta para que se puedan habilitar las fronteras en Chile. Todos pensamos que en octubre, si es que no se evidencia un aumento importantísimo de casos, que a partir de octubre vamos a tener cambios en el control de las fronteras y se van a abrir otros aeropuertos que son internacionales, por ejemplo, podría abrirse justamente Antofagasta, podría abrirse Concepción, que son internacionales y probablemente se van a abrir más pasos fronterizos también para permitir, obviamente, la entrada de extranjeros. Pero, y yo estuve la semana pasada, esta semana, no la semana pasada, en Arica justamente, en Chacayuta, y el control es muy, muy estricto. Y yo creo que lo están haciendo muy bien, salvo que entra mucha gente por otros lugares. Y a ellos no se les controla. Es muy difícil controlarlo, pero me imagino que sí los turistas entrarán por pasos regulares.